La mayoría de historias que llegan últimamente de Grecia tienen que ver con la crisis económica. Esta pareja cuenta algo diferente. No puedes llorar y ya está. Hay que ser optimista, porque solo tenemos una vida. Todos nos decían, están locos, quieren crear algo ahora. Y nosotros les decíamos, sí, ahora. Es el mejor momento, porque con la crisis hemos tocado fondo, no puede ir peor. Es el momento de crear algo. Lo que crearon está relacionado con este árbol, el Armiriki. El Armiriki es un árbol que puede sobrevivir bajo circunstancias muy duras, incluso cerca del mar, con agua salada. Todas las personas que conocen este árbol han tenido una experiencia bajo su sombra. Una experiencia de descanso, calma y claridad mental. Y verano griego. Claro, todo eso con el verano griego. Esta pareja se mudó de Atenas a Nafplio, a dos horas en auto de la capital. Es un pueblito turístico. Aquí abrieron en marzo de 2016 una tienda de camisetas a la que llamaron Armiriki. No sabíamos nada sobre camisetas, nada de marcas, de comunicación, ni de identidad corporativa. Los dibujos los hacen diseñadores griegos y las camisetas las cosen en Atenas. Montaron la empresa sin créditos bancarios ni ayuda familiar. Todo es territorio nuevo para ellos. Sus estudios no tienen nada que ver con esto. Estudié ingeniería civil y cursé un máster en la Universidad de Washington, en Seattle. ¿Y tú? Yo estudié economía en la Universidad de Tesalónica. La carrera era buena, pero no demasiado. Luego trabajé en un banco y vi muchas cosas. Cosas relacionadas con gente que pasa por dificultades económicas. No quería seguir con eso. Una historia parecida vivieron muchos de sus socios, con los que ahora trabajan y a los que hacen encargos de sus camisetas. Los propietarios de esta imprenta también iniciaron el negocio hace poco. Cuando empezamos no teníamos dinero. No lo necesitas para empezar. Quizá más tarde para crecer, pero una vez que empiezas, normalmente ganas dinero. Estuvimos mucho tiempo buscando los socios adecuados. Buscábamos gente que no solo hiciera bien su trabajo, sino que también confiara en nosotros, porque no teníamos experiencia. Pero entonces encontramos a este equipo y poco a poco se creó una buena relación. Hasta ahora han producido 2.000 camisetas. Aquí se hacen las etiquetas. Esta empresa las produce de todo tipo para otorgar una identidad a los productos. Muchos jóvenes empresarios intentan salir de la crisis con nuevos productos que necesitan una identidad. Para hacer algo especial hay que dedicarse por completo. Eso es lo más importante. Y cuando te dedicas por completo, solo trabajas con cosas que te gustan. Nosotros buscamos la mejor opción para todos los aspectos de nuestro producto, porque creemos que solo así obtendremos las condiciones adecuadas para que el negocio sobreviva. Y para eso necesitan el diseño correcto. Se dieron cuenta una vez empezado el negocio y tuvieron que encontrar una agencia con la que trabajar. Joshua y Costas estaban en la misma situación que nosotros. Se habían hecho autónomos y estaban abiertos a probar cosas nuevas. Y aunque son diferentes, estábamos en el mismo momento. Esa es la clave y es lo que nos conectó. Ahora están trabajando en la página web. Ya pueden ver en un mapa mundial todos los clientes registrados. Tan solo seis meses después de empezar, venden camisetas en todas partes del mundo. Una historia de éxito en plena crisis. La crisis en sí misma está relacionada con un proceso creativo. Es una afirmación ambigua porque se necesitan materiales para ser creativo. Pero a veces se puede ser más creativo con menos material. Y creo que esto es lo que define a Ameriki. Ellos tienen mucho valor, pero poco más. Los escasos ahorros que dedicaron a lanzar el negocio se los han gastado hace tiempo. Tenemos un deseo personal de crear algo. Queremos demostrar que incluso en las peores circunstancias se puede hacer algo diferente y salir adelante. Eso es lo que necesita la gente. Alguien que les diga que pueden lograrlo. Y que la gente lo vea. Y entonces encuentran la motivación para hacerlo. Algo así hace falta hoy día. This is missing today.